Abandona el escenario en esta segunda oportunidad, eso será en este momento. Tengo el resultado, el equipo que esta noche abandona este escenario que entregó el corazón, que entregó su vida. Vamos a recordarles a ustedes los equipos que están en la zona de riesgo continúa en esta segunda oportunidad. ¿Quién debe retirarse? El equipo que se va es... El equipo que en este momento no continúa, es el equipo color. ¡Azul Rey! Azul Rey representado por Haxibe, capitaneado por Hiromi, integrante también Gerardo y Marco. Es el equipo que tiene que abandonar el escenario de la segunda oportunidad, eso deberá ser en este momento. Ellos deberán irse. Betty Monroe. Mauricio. Atiene. Señor Daniel. Quiero escuchar, ¿quién de ustedes nos dirá? La persona. Daniel. Que será salvada. Daniel lo dice. Muy bien, Daniel. Bueno, la decisión está tomada. La decisión está tomada, hubo un desacuerdo en la decisión, hay personas que votan. La verdad es un poco complicado, los muchachos son talentosos todos. Así es. Pero por mayoría de votos es Hiromi la que se queda. ¡Hiromi! ¡Hiromi! ¡Hiromi se queda! ¡Tiene su segunda oportunidad! ¡Hiromi! ¡Hiromi!